Bueno, más títulos esperados, más imágenes y más trailers y más demostraciones de cómo se van a lucir estos títulos, como el caso de Just Cause 3. Atentos porque hay nuevo trailer que muestra además la jugabilidad del título y este trailer se titula Una Misión y nos revela detalles de la mecánica de juego que va a tener este título, que ya sabéis que llegará a PC, Playstation 4 y Xbox One. Avalanche, coincidiendo además con la celebración de la Comic Con de Nueva York, ha distribuido un nuevo trailer de esta tercera entrega de Just Cause, en el que podemos ver el desarrollo de las misiones del próximo título de la saga. Un vídeo, como ya digo, titulado En Una Misión, donde asistimos a cómo Rico, el protagonista, defiende la ciudad de Costa del Porto y rescata a su amigo Mario de prisión. Asimismo, también se pueden ver las diferentes habilidades y armas de las que hace gala precisamente este personaje rico. Nos sirve para hacernos a una pequeña y ligera idea de las variadas fuerzas militares del general Di Ravello, que tiene en jaque a toda la población de esa república mediterránea venida a menos. También se destaca en este trailer el uso del llamado Wingsuit, que nos permite movernos con gran rapidez por los aires de los escenarios. La verdad es que tiene que ser brutal hacer esto, ¿no? Just Cause 3 se lanza el próximo 1 de diciembre, viene justo para esa campaña navideña, para que lo pidáis para los reyes, chicos y chicas. Y como ya he dicho, a las tres plataformas Next Gen por excelencia, PlayStation 4, Xbox One y PCs, a donde va a llegar, nos llevará a esa república de Medici, en el Mediterráneo. Una región oprimida por un dictador con una insaciable sed de poder al que tendremos que derrocar en esta ocasión. Este es el nuevo trailer de la jugabilidad de Just Cause 3. Como siempre, el enlace en la descripción de este vídeo para que disfrutéis del trailer a tope de volumen.